A la bañilería trabajaba, o sea, limpieza así, limpieza en general, digamos. ¿Y ahora no tiene trabajo? No, por ahí hay trabajo así, pero trabajito así de lleno de batea, empieza el patio, algo, pero para sobrevivir, para pasar el día nomás. ¿Y necesita, necesita ayuda? ¿Necesita primero puertas, ventanas para resguardarse un poco del frío? Realmente necesito, actualmente necesito una batea más, porque hoy no se puede pagar más con la caretía que estamos viviendo, más con el presidente, y trabajo efectivamente no hay. ¿Cuántos años tiene usted, Roberto? 54, 54. Quedó aquí su nombre hecho ceniza, ¿no? Algo. Tenía que ir su... ¿Tenía que ir su...? ¿Tenía que ir su...? Sí. Sí, actualmente sí. Esto no me va a quedar el recuerdo cuando tenía. ¿Dinero? Había. Cuando había. Igual no empezaba otra vez de vuelta. Le dije. La verdad que se lo ve, es sobrevivir en este lugar, en este estado en el que se encuentra. Sí, hay que sobrevivir. Necesita que también el estado esté presente aquí, que venga algún representante, alguien que lo pueda ayudar a salir de esta situación. Sí, actualmente sí. No tiene otro lugar donde ir. No, porque si abandono esto va a tener gente ocupada, va a haber otro... Que es lo que quieren algunos, ¿no? Parece ser. Sí, actualmente. Y hoy por hoy, por la carestía que estamos a alquilar, meterse y mandarle problemas. O sea, este, por decir, con nombre, cosas, porque yo dejo abandonado 48 horas y ya perdí ya. ¿Y se meten? Y sí, seguramente sí. Como en ese momento. Por eso está haciendo una guardia ahí en el lugar, de alguna manera está atento a que no se le metan. Claro. Tengo trabajo así, pero tampoco puedo abandonar. ¿Abandonar el lugar? No, no. Roberto, la única manera... Pueden venir aquí, aquí lo van a encontrar. No tiene usted un teléfono, nada tampoco. No, pero puedo averiguar, puedo conseguir el número de teléfono. Mi hermano realmente está acá, tampoco lo quiero molestar porque él trabaja. De 7 de la mañana, de 7 de la tarde, de la 8. Bueno, pueden venir a dejarle aquí cosas. Necesita volver a empezar. ¿Cualquier cosa le va a venir bien a usted para poder construir? Sí, para empezar a traer de vuelta, sí. Porque realmente no tengo nada.